Tienes que probar este recetón detox porque vas a alucinar de lo fácil y rico que está de verdad y además te sienta ¡buah! Venga, empezamos cociendo salcachofa, las puedes hervir o hacerlas a vapor como hago yo. Las añadimos en un recipiente con un poquito de agua de base, las tapamos a microondas 9 minutos a máxima potencia, eliminamos las hojas externas más duras, las puntas, el tallo y las añadimos en una trituradora. Junto con 6 cucharadas de la agua de cocción, semillas, ahobes, sal, pimienta, trituramos muy bien. Añadimos un puñado de cebollino y si es necesario un poquito más de agua de la cocción. Volvemos a triturar muy bien y emplatamos acompañando de un pescado blanco al vapor. Con trocitos de alcachofa salpimentamos más cebollino, mucho ahobes y es que...